Los monzos Pa' que yo vaya a ir contigo Diablo mami, te juro que te robo del party Mañana nos vamos de Miami y terminamos en Bali Quiero irme de vacaciones, que más rico si es contigo Te mamamos un par de blones en la playa sin testigo Con un playlist de canciones y en el fondo tus gemidos No hablemos de relaciones, tú y yo solo somos amigos Hoy te quiero a ti, aunque haya tenido varias Pero no te dan la talla tú y yo por la playa de Canarias Ponchadita, quítate la talla Pégate con Amazonas del perreo, pégate Date un shot de tequila y el pelo, suéltate Tiene más botella, así que vamos a ver Ya no, no sabremos qué pasó ayer Otra noche, solo una El jacuzzi con espuma Tú y yo viendo la luna Como tú, ni ninguna Otra noche, solo una Cojadita, una laguna Tú y yo viendo la luna Como tú, ni ninguna Quiero irme de vacaciones y más rico si es contigo Te mamamos un par de blones en la playa sin testigo Con un playlist de canciones, si en el fondo tus gemidos Hablemos de relaciones, tú y yo solo somos amigos Dime a ver, qué es lo que hiciste más Nuestra noche de aventura nunca va a acabar Y que pase de nuevo, mi amor Nunca mate nuestra relación Ya está el party con copa de mar Cogemos los pasos, prohibido y champán Cerramos la disco y abrimos el plan Tú dime si viene, mamá Los monzos Diablo, mami La maravilla del bicho Mañana nos vamos de Miami Quiero irme de vacaciones y más rico si es contigo Te mamamos un par de blones en la playa sin testigo Con un playlist de canciones, si en el fondo tus gemidos Hablemos de relaciones, tú y yo solo somos amigos